ya no puede haber nada porque imagínate todo es un problema tú me entiendes entonces es un problema vamos a resolver con esto porque yo no quiero yo no quiero que ustedes en el día mañana comenta comete una locura y recuerde que este niño yo lo quería pero me traccionó yo no tengo palabras para ver en el año todo destrozado por dentro porque está vivo es la mucha gente entera mío a mí la vida que siempre estaba conmigo Y yo digo, y viene Jens y me tracciona y me dice, no, copia, ya no hay nada, copia. Y cuando llegó a San Diego, me dijo, mire, yo estoy aquí en mi casa ya, para que usted vea que yo no ando atrás de ellos. Y yo, no, Jens, está bien ya. Y mire lo que me traccionó, me traccionó. Se fue por detrás y me la mató. Una mitad ya estaba trabajando. Y me dice, pa, yo estoy trabajando, cuando yo salga yo te voy a llamar para que me venga a buscar aquí a trabajar. Y yo, sí, mi niña, me llama, tú sabes que yo soy tuya entera. Y mira, me la mató, vale. Pero yo no tengo, sinceramente no tengo palabras, vale. Verdad, verdad. ¿Por qué ella le había puesto una orden de alejamiento? Él la había maltratado antes. Porque él fue al apartamento y ella le tiró un tiro y ella se tiró de la guagua y se mandó. Entonces, ya el otro día, él estaba preto y yo estaba ya con el destacamento. Y le dije, Jansi, ven, para que suelten a Gaby y suelten a Jensi. Vamos a dejar esto así, que ya le van a poner una orden de alejamiento y ya ustedes, uno al otro, ya no se van a buscar porque ya eso fue lo que él y yo quedamos. Y hago la delicia, que lo suelten porque es como le digo, él es querido en la familia y vale. Pero yo nunca pensé que él podía hacerme eso a mí. Verdad. Matar a mi muchacha, lo que yo más quiero en este mundo.